Reporte de vuelo Air Canada Realició un viaje a New York desde Buenos Aires con regreso desde Toronto a Argentina. En el viaje de ida estaban programadas dos escalas, una en Santiago de Chile y otra en Toronto. En el viaje de regreso desde Toronto a Buenos Aires, una escala programada en Santiago de Chile. El día del vuelo, un 31 de diciembre de 2017, al llegar a Ezeiza, me sorprendí ante la propuesta que me hizo la aerolínea al hacer el check-in. Me ofrecieron cambiar de vuelo. Viajaría por American y llegaría de manera directa, sin escalas o al menos eso me dijeron para convencerme. Pero saldría al anochecer y mi vuelo estaba programado para la tarde. La causa obedecía a una sobreventa de los pasajes. No acepté. De todas maneras, el vuelo desde Ezeiza salió con dos olas de retraso. Pensé que era un caso excepcional. Bueno, no me quejé. Además, era el último día del año y me dispuse a pasar año nuevo en el avión. Al llegar a Santiago, te obligan a bajar del avión, hacer los trámites de control de documentación con las autoridades chilenas y volver a subir para afrontar el resto del viaje. Al llegar a Toronto, dije, bueno, ahora, todo va a ir bien, es año nuevo. Pero no, tuve que sufrir otra demora. De dos horas. La asistencia por este inconveniente por parte de la aerolínea fue nula. Las respuestas sobre las causas de la demora se circunscribieron a lo climatológico, aunque ello me pareció poco convincente dados los antecedentes consignados. Era evidente que la impuntualidad horaria era lo normativo en esta aerolínea. Concluido mi viaje por Estados Unidos y Canadá, me dispuse a regresar desde el aeropuerto de Toronto. El día de partida era un 26 de enero y la salida estaba programada a las 23.45 horas. Pero claro, otra vez, una demora de Air Canada. Terminamos saliendo a las 0.45, es decir, una hora de retraso. No hubo explicaciones, solo algunos reclamos. Y la promesa, por supuesto, de no volver a viajar en esta aerolínea. Al llegar a Santiago, otra vez, te obligan a bajar del avión porque tienen que limpiarlo, según dicen, y por exigencia de las autoridades chilenas. Vaya a saber uno cómo podría facilitarse esto. Pero la cuestión es que bajé y otra vez una demora más. Bueno, la última. Una hora, una hora de demora en Santiago de Chile antes de llegar a Buenos Aires. En total, Air Canada me provocó una pérdida de tiempo de 6 horas acumuladas en todas las conexiones del viaje de ida y vuelta. Jamás me había pasado algo similar en mi vida viajera. Es de notar que los pasajes no son de los más baratos del mercado, cuestión por la cual se espera un mejor servicio. Y ello no se vio reflejado, ni en la comida de a bordo, ni en la atención del personal, ni en los aviones, ni en algo tan importante como la seguridad y confianza de la puntualidad horaria.